¡Opera con ganancias! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Solo Negocios en un martes. Ahora sí que medianamente caluroso y medianamente frío, como que de repente quiere entrar el frío. Y habían avisado que iba a entrar el frío, pero al final del día como que se arrepintió. Y siguió el calorcito, no a su máxima intensidad como estaba antes, pero ahí la llevamos. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida aquí a Solo Negocios. Junto conmigo, ahí en la mesa, en la distancia o en la lontananza, como dicen los poetas por ahí, está Luis Enrique Gutiérrez Casas. Muy buenas tardes. Que presume que hoy se hizo un café espectacular, que como pocos en su vida ha tenido. No, no, sabes que no puedo decir marcas, supongo, pero es un muy buen café colombiano. De hecho no lo venden aquí en Juárez, pues. Ahí está, entonces si no lo venden, ¿cuál es el problema que la, que la, que diguera la marca de todas maneras, ¿no? Pues sí. De modo que por internet le van a dar una factura de que, oiga, aquí Luis está promocionando su café, pero bueno. Este, igual lo compraste en una tienda de conveniencia y luego dices que es, este, café colombiano, ¿no? No, 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 que tienes tú, es un muy buen café. De hecho es el que, los mismos colombianos te dicen que no batalles, ya ve cualquier súper allá en Bogotá, por ejemplo, y te dicen compra este. Ah, ya sé, creo que yo tengo una taza de esa marca, es una marca muy conocida allá, ¿no? No, no es así, extraña, así de esa rara. Ah, ya, 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 sí, no, bueno, sí. Yo lo, yo lo pido por Amazon. Ah, mira, no, te digo, si, si, si alguien es fifí aquí, eres tú, ¿eh? Definitivamente. ¿No sale más barato que, que varios cafés aquí? Te aseguro que sale más barato. Bueno, yo te voy a contar la historia de una vecina, a nivel chisme, me vendí una bolsa de café como de 10 libras a 100 pesos de una compañía, que terminó ya siendo el aprobador oficial aquí del fraccionamiento. Pero a 100 pesos, 10 libras, 10 libras es súper barato. Sí, claro, está muy barato, claro, había que molerlo, no era, no era molido. No, aún así, no, no, no es... No, no, claro, está muy barato, lo cual sospechamos de su, de su, obviamente, procedencia, pero ya a estas alturas del partido, o sea, como parece gente decente, pues bueno, le compras el café y... Pero es un, es el que yo tomo, acostumbro, es un muy buen café, la verdad, este, hay, obviamente, como todas las marcas venden de distintos, pero si puedo decir la marca, pues la digo sin problema, que es la de, porque no la venden aquí, ni siquiera a nivel regional, que es el de sello rojo. Ah, no, yo estaba hablando de otra, eh, sello rojo. No, de sello rojo es lo que cualquier colombiano le preguntas, presente, oye, ¿cuál compro? Mira, aquel que nosotros tomamos, y obviamente está acostumbrado a su buen café, es este, o sea, no tienes que ir por más. No le busques. No le busques, exacto. Y luego he comprado ese, y también la versión para café, expreso, que hay gente que le dice expreso, como si fuera algo rápido, pero es expreso, con ese, no con X. El expreso, en realidad. A mí me gusta más que el otro, porque, digo, está más concentrado, te lo echas, de todas maneras, con su mismo tiempo, pero, pero sí te quita el sueño. Oye, Luis, pues, esta semana, este, estaba viendo, antes de que empecemos con el tema, nada más te quería comentar esto. Cada vez que tenemos el programa, cada vez que te veo, el peso se revalúa. O sea, curiosamente, toda la semana estabas tú diciendo, no, que va muy bien el peso, y de repente el siguiente día, se cae, ¿no?, su tropezón. Y ahora revisas las noticias, y otra vez, o sea. Otra vez que se va revaluando. Sí, 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 se va revaluando. Ahorita, ahorita se revaluó. Pero es que esa es la tendencia. Yo no sé para qué nos metemos en tanto problema. Mira, el peso mexicano, como varias monedas, incluyendo monedas fuertes, lo que se llama monedas fuertes, obviamente tuvieron descalabros por una coyuntura que es entendible. Yo recuerdo esta época de, que era abril más o menos, marzo, abril, poco de mayo, que el peso mexicano, contrastado con el dólar norteamericano, pues que era, llegó a estar a 25, 26 pesos prácticamente, en bancos, ¿sí?, por dólar, ¿no? Sí, ya era la tragedia mundial, ya todo el mundo se daba golpes de pecho, se rasgaba las vestiduras. Estas cosas que normalmente pasa, sobre todo, de la gente que acostumbra inmediatamente a buscar cualquier rama en la banqueta para echarle la culpa al gobierno federal de lo que está pasando, cualquier rama caída. Y entonces yo decía, a ver, tranquilicémonos todos, obviamente es una coyuntura, esto iba a pasar, es evidente que iba a pasar. Lo que hay que entender es la tendencia. Y la tendencia del peso mexicano era a irse apreciando lentamente y a mantenerse en todo caso relativamente estable. Y es lo que está ocurriendo ahora, es decir, se mantiene la tendencia que ya fuera de la cuestión circunstancial. Como bien lo ha dicho alguien más, pues va a ser muy difícil que el peso mexicano, contrastado con el dólar, baje a menos de 20 pesos por dólar. No es imposible, pero bueno, es difícil. Pero hay dos o tres elementos que lo están llevando a eso. Pero hay que recordar que como es un tipo de cambio flotante, dejado a libre fuerza de oferta y demanda, pues es el mercado cambiar, el mercado de divisas el que lo determina, el precio del dólar o en su caso el valor del peso mexicano contrastado con el dólar. Y hay elementos como, primero, hay que recordar que hace dos o tres días se publicó el resultado de la balanza comercial de México y tuvo una balanza comercial récord en términos mensuales, favorable, es decir, un superávit comercial. ¿A favor o en contra? No, no, pero en este caso un saldo favorable, es decir, un superávit comercial. Lo que pasa con, lo cual agrega dentro del mercado, suma a la oferta de divisas, evidentemente, no presiona el valor del peso. Luego está que las remesas se mantienen creciendo, ¿sí? Eso también agrega a la oferta de divisas, no presiona el peso. La expectativa de la economía mundial es hacia un crecimiento lento, pero ya hacia un crecimiento, es decir, ya no hay tanto problema. Y México se mantiene con un crecimiento en términos de la inversión financiera que llega al país, más o menos se mantiene. Lo cual implica que presiones sobre el peso no hay, no existen. En el término, digamos, he sido tendencial. Y por lo tanto estamos en esa situación. Eso favorece muchísimo a la frontera, a la frontera norte de México, porque gran parte de nuestra canasta de consumo tiene que ver con, está dependiendo mucho del tipo de cambio. Entonces eso favorece la frontera norte de México en términos de crisis económica como tal. Ha tenido, ha sido, vamos a decir, más favorecida que el resto de las regiones. Y precisamente tiene que ver por la maquiladora, que rápidamente repuntó en Estados Unidos la actividad económica. Y estamos articulados hacia eso. Es decir, eso nos favoreció en ese sentido, por lo menos en el corto plazo. También en términos cambiarios, la verdad es que estamos, estamos, este, con estabilidad. Así que eso es. O sea, sin novedad en el frente, dirías. Así es, sin novedad en el frente. Por eso yo siempre les digo a todos, tranquilos, serenémonos, no busquemos ramas tiradas en la banqueta. Sentémonos a la mesa, pensemos las cosas dos, tres veces antes de lanzar luces de bengala de emergencia al aire. O de rasgarnos las vestiduras de todo lo que están haciendo. Así es, exacto. Yo no comparto tu optimismo. No, no es optimismo. Es una situación que está, no es tendencial. Y la verdad yo no creo que terminemos el año en una situación difícil en términos cambiarios. Yo francamente no lo creo. Yo creo que la tendencia es positiva. O sea, es decir, como tú dices, 20 pesos, coyunturalmente podremos llegar un día, pero al siguiente día se nos va al precio más o menos que está ahorita, igual cuando se va a la alza. Pero yo creo que hay otros elementos que a mí me preocupan en el sentido de lo que siempre te he dicho, la claridad del gobierno, que no ha mostrado todavía claridad en muchas definiciones, sobre todo a la hora de invertir. Hace poquito en una de las mañaneras, ya sabes quién, ya sabes quién, así como dicen, ya sabes quién dijo que se quejaba presente porque no había inversión. No había inversión y que había que traer cuando realmente alguien de ahí, también ya sabes quién, se había encargado de, no digo de espantar, pero sí por lo menos de dar los signos no muy favorables para que se quedaran. Pero los signos favorables no son las conferencias de prensa, no nos equivoquemos. Eso es, y que también me disculpen dentro de Sirius y Troyanos en esto, como siempre lo digo, pero vamos, el folclor de una conferencia de prensa, el folclor de un lenguaje, no es un signo, no es una variable económica que toman en cuenta los inversionistas. Sí hay decisiones que se han tomado y que son como polémicas y evidentemente han afectado ciertas decisiones de inversión. Pero actualmente, actualmente, de las variables, vamos a decir, más consolidadas que se toman en cuenta, no solo es esta cuestión de estabilidad cambiaria, también está la cuestión de las tasas de interés, que incluso han ido a la baja. ¿Y la inflación? Sí, la inflación, el nivel de precios en la economía está relativamente estable. Las finanzas públicas están estables, por lo menos no se ve mayor presión a las finanzas públicas en términos de créditos, de tasa de interés. Entonces, en ese sentido, bueno, si hay amenazas como la situación de Pemex, que sí es una amenaza, la probabilidad de una nueva caída, una recaída, en este caso a nivel mundial, por los rebrotes del COVID que se están presentando, son amenazas, son coyunturas. Pero estas variables específicas, francamente, son las que se toman variables consolidadas para las inversiones. Mira, el próximo lunes, y para comentarlo el martes, viene un nuevo programa de inversiones del sector privado junto con el gobierno, lo van a anunciar y el Consejo Coordinador Empresarial ya lo dijo hoy, vamos a anunciar el programa de inversión de infraestructura. El que habían prometido desde... El que se había... Exacto, el que se había prometido desde antes. Casi ya un año, ¿no? De eso. Exacto. Y luego, la proyección de diferentes agencias consultoras hacia la economía mexicana es que va a aparecer el 3% el próximo año. Yo, como lo dije la semana pasada, y lo seguiré insistiendo, yo lo dudo. ¿Sí? Yo francamente... ¿3% también? 3%, ¿sí? Pero eso ya lo dicen agencias consultoras, las mismas que dicen que vamos a caer 10, 12% ahora... Las mismas que nos mandaron al hoyo, ahora dicen que vamos al 3%. Para el próximo año. De recuperación. No, no, no importa. Es decir, yo también dudo mucho eso. Es decir, también hay que revisar con cautela, valorar con cautela estas proyecciones. Pero yo lo que digo es que finalmente el presidente tiene razón en decir no nos fue tan mal. El empleo se está recuperando. Hoy mismo salió en el financiero lo que era la recuperación del empleo. En agosto fue una recuperación más lenta de la esperada, pero se recuperaron. No necesariamente formales, pero se está estimando que se reincorporan al mercado laboral, formal e informal, hasta 650.000 personas durante el mes de agosto. Entonces, lo que estamos diciendo es que, bueno, la economía ya está retomando el rumbo. Lo está lentamente. Creo que esperaríamos que fuese más a nivel regional. Es el norte del país el que recupera más rápido el ritmo, el ritmo de crecimiento. Pero así está. Es decir, las tragedias no están en el lenguaje folclórico de nadie y las tragedias no las podemos inventar con las ramas tiradas en la banqueta. Ahí no está la tragedia. Yo por eso invito a todos a que sean un poco más serios, más cautelosos, ¿sí? Cuando se hace un análisis. Puesto con el frena. Oye, vamos a hablar sin tiendas de campaña vacías. No, no, no. Pero oye, Arturo no está mandando a corte. O sea, porque en cuanto a eso vamos a hablar serio, como que se molestó por algo que dijiste. ¿Arturo? Y regresamos, sí. No, no te creas, no se molestó, pero nos estamos hablando. Bueno, regresamos. Oye, yo no creo que las casas estén vacías del todo, ¿eh? O sea, y además, aunque las casas estén vacías, yo creo que no le debería restar a la protesta. O sea, digo, al final es la protesta de unos mexicanos por algo. Pero no sea retórico, no sea retórico. No, es la realidad. Y en efecto, tienen todo el derecho a manifestarse cualismo. O sea, no vale más una manifestación del frena que una de las que hacía Obrador. No, claro que no, definitivamente. Pero yo creo que nadie los quiere, nadie está diciendo que se vayan, ¿no? Bueno, a lo mejor una cosa es cierta. Al contrario, a mí, a mí, francamente, me divierte el folclor que se está presentando con todo esto. Mira, a mí ya antes me da la realidad. Hoy ya no. O sea, ya se sumó Juanito. O sea, ¿qué no quieres? Juanito, por favor. O sea, pero además, la gente de Obrador no quiere a Juanito y lo critica siendo que es una bestia que inventó Obrador. O sea, es un monstruo que creó. Sí, fue una jugada ahí muy extraña y de hecho que nada abonaba a una democracia, ¿no? Yo así creo. No, no, claro, no, no. Cualquier cosa menos democracia era eso, ¿eh? Cualquier cosa. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, eso es una aberración lo que pasó con Juanito independientemente del partido que lo haya promovido, que en este caso fue Obrador. Y está de risa. La verdad es que si alguien hubiera salido con una novela de esos, se hubiera ido a ficción. Bueno, directamente, directamente y mira a dónde está. Dice aquí un minuto para que regresemos, bueno, Arturo. Pues dice Arturo que está muy bien, que nada más te ve ya por la tele, 30 segundos. Muy bien. Sí, que estamos platicando antes de que, de entrar. Estamos platicando con Arturo. Muy bien, que ya lo extrañamos allá. Este, pues, fíjate que ahorita volvemos con eso y ya viste que Antat está esperando recuperación hasta el 2022. 2022, 2022. Sí, pero eso, bueno, eso tiene que ver con el sector y con, con este, si hay alguna posición que dice que vamos a recuperar. No solo el nivel del ingreso per cápita. Bueno. Sí, ya estamos aquí al aire, de hecho, es que estamos platicando fuera del aire. Antes de entrar aquí Luis Enrique y yo, acerca de, bueno, primero una parte de lo folclórico, de la política mexicana, ¿no? Que, que ahora el camino que había tomado era una cosa cómica, pero que siendo México y yo viviendo en México y siendo mexicano, ya no es tan cómico. O sea, ya no lo veo tan cómico, ya tiene sus tintes de tragedia. Pero dentro de una de esas notas venía que Antat, este, la Asociación, obviamente, de las Tiendas de Autoservicio, estaba pronosticando que esperan ellos su recuperación hasta el 2022. Era lo que estamos platicando antes de que entráramos aquí al aire. Y Luis estaba... Pero, no, pero vamos a decir, no es una visión incorrecta y es una visión normal. Habíamos dicho, la economía se empieza a recuperar, pero hay que recordar que la economía va a caer 10 puntos, o van de 6 a 12 puntos, no sé finalmente cuánto, cuánto termine esto, en este año va a caer. Es decir, eso implica que para recuperar lo que se tenía antes, obviamente hay que crecer otro tanto. Claro que una forma correcta de verlo es que la... Una cosa es que la economía se esté recuperando y otra cosa es que alcance el nivel que tenía antes. Son dos cosas diferentes. Claro. Sí, de hecho era lo que comentabas ahorita, está subiendo, pero eso no quiere decir que estemos ganando empleos. Estamos recuperando empleos que habíamos perdido en... Exactamente. Entre febrero, más bien entre marzo y abril, que fue donde se nos vino toda la desgracia económica, por así decirlo. Y entonces ahorita estamos en términos de recuperación, esperando que esa recuperación y luego ya posteriormente crecimiento vengan 2021, 2022, lo que están diciendo Antat. Digo, la nota está como que para espantarse, pero como tú dices, no hay que desgarrar las vestiduras antes de tiempo, ni encontrar la ramita, que yo no sé dónde sacas esas analogías, la verdad, Luis. Sí, con una ramita y se enciende. Sí, es una rama, una pequeña rama en la banqueta y la convierten en un tronco en la carretera, pues no, o sea... Sí, 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 lo mencionas así, pero a mí me preocupa, y ya lo habíamos platicado una vez, la polarización que se está teniendo a partir de todo esto, no hay, como una vez lo dijiste, manera en que estén dialogando las partes, y las partes, entiéndase, por un lado la gente del presidente, que están muy, muy radicalizados, y por otro lado grupos como el FRENA, que también están muy, muy radicalizados, y a mí me preocupa los argumentos que da uno y los argumentos que da el otro, porque son tan absurdos los de uno como los del otro, o sea, en realidad están peleando, por ejemplo lo que tú dices, las tiendas de campaña vacías, o que se pusieron a rezar, para evitar en un evento así que lo detuviera, o que avanzaran, cuando realmente esto, como dijimos la semana pasada, debe tomar tintes serios, ¿no Juan? Claro, yo creo que incluso, mira, tú hablabas de lo que era una variable de que da confianza al inversionista. Mira, la verdad es que un sistema democrático en sí mismo, por más cosas que pasen, o por varias cosas que pasen alrededor, da mucha confianza a la población a tomar decisiones, ¿sí? Claro, entiéndase, sistema democrático, el diálogo entre las partes. Es un poco a lo que voy, y el sistema democrático implica obviamente que tiene que estar consolidado en México, lo cual todavía en eso estamos, es un proceso en el que estamos, primero, segundo, hay un tema de falta de diálogo que se percibe, pero hay otro tema esencial y que no se ha reconocido, sobre todo por parte de la oposición. La oposición, francamente, empieza a mostrar carencia de un proyecto alternativo, y francamente, empieza a mostrar mucha debilidad, y un sistema democrático requiere de oposiciones fuertes, fortalecidas, ¿sí? Con proyecto, y ese es un tema que ahora, que se está discutiendo mucho, y que se está diciendo, si la oposición no madura, en el sentido que esperaríamos, que ya tenga un proyecto, que deje de pensar en las ramas, y más bien se siente a la mesa, plantea un proyecto de país diferente al que ellos mismos construyeron, desde hace décadas. Ellos mismos también deben de sentarse y decir, tampoco queremos el país de antes, porque es una exigencia de todos, es una exigencia de quienes votaron en su momento a favor de López Obrador, también votaron por romper con lo que estaba ocurriendo. Entonces, la oposición necesita decir eso, ya no queremos lo de antes tampoco. Y esa es la oposición que queremos. Yo espero, y francamente sí, me gustaría mucho ver a la oposición presentando un PAI, que tiene una propuesta distinta de país. Ahora, estos elementos que te estoy comentando, el diálogo, una democracia consolidada, son también variables que luego generan confianza. Los contrapesos son fundamentales en una democracia. ¿Sí? La prensa en torno a López Obrador y si a veces el gobierno federal, o yo lo que veo en redes sociales es que se avientan contra personajes de la prensa y todo, no es sano. También la prensa debe ser fuerte. Claro. No, es que yo digo que lo que falta, a lo mejor esa fortaleza de la que estás hablando, es en la seriedad realmente de las propuestas que estabas mencionando. Porque yo también percibo a eso mismo. O sea, cuando critican a Obrador, estoy viendo que están criticándolo por una tontería, por ejemplo, pero viste que se le movió la corbata. Viste que, pero qué relevancia tiene eso, ¿no? O sea, es decir, a Peña Nieto o a Calderón no se les movió la corbata y no nos fue mejor por eso, ¿no? A eso voy. Pero, pero siento que esa parte de donde ya uno está contando chistes de la rifa del aeropuerto, donde están ocurriendo cosas graves, como por ejemplo, desde el nombre ridículo este de devolver instituto para devolver al pueblo lo robado y que está ocurriendo lo que está ocurriendo. ¿Eso es grave? Eso no es un chiste. O sea, eso es grave. O sea, es decir, hay corrupción dentro de ese gobierno. Bueno, pero lo grave sería que no se eligiera y no se reconociera y luego no se acuerda de consecuencia. De lo perdido a lo que se encuentre, eso está muy bien. O sea, obviamente a lo que me refiero, de lo perdido a lo que se encuentre, es que por lo menos esto está permeando a la prensa, está permeando a los mexicanos y están reconociendo errores, aunque obviamente el error está ahí, pero es un buen principio, ¿no? Como dicen en las enfermedades, lo primero hay que reconocerlo. Está bien, hasta ahí estamos bien. Lo que pasa es que de ahí, en lugar de hacer propuestas serias, vienen críticas por todos lados diciendo que esto es tal, 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 pero no hay nada sólido. No hay nada sólido ni en la propuesta, como tú dices, pero tampoco ni siquiera en la queja. O sea, no hay nada concreto que le estén realmente haciendo. Y esto nos va a llevar en un proceso que va a durar seis años. Y vamos a perder el tiempo nada más, sin estar construyendo algo en todo esto, que fue a lo mejor el cambio, ahora sí que la famosa 4T. Y tal vez la 4T, o el cambio que tenga que aportar la administración de Obrador, llámale como quieras, tendrá que ser las propuestas que tiene la ciudadanía con lo que quería hacer él, pero que a lo mejor no pudo porque tuvo que quedarse en un punto intermedio. Pero no vamos a llegar a ese punto intermedio, porque están radicalizadas las dos partes. Sí me explico, o sea, no le veo cómo. Y ya, yo ya lo veo así como que, tú bien sabes que yo no soy fan de Obrador, pero ya tampoco soy fan de Frena. O sea, con Frena, no. Bueno, aquí hay elementos que sí tendríamos que comentar. Yo creo que sí es necesario que la oposición, o las oposiciones, construyan un proyecto, construyan proyectos de nación, y sobre todo rompiendo con lo que fue tan negativo para el país. Eso es importante que construyan. Y por parte del gobierno federal, sobre todo de las corrientes que están dentro del gobierno federal, porque no solo es un amor, no es un monolito, que haya esa capacidad de autocrítica que a veces no se ve, parece una actitud como muy religiosa, de dogma de fe hacia decisiones, y aquí tampoco abona. Ni abona no construir por parte de la oposición, y ni abona no ser autocrítico por parte de un gobierno. Esas cosas no abonan. Creo que es necesario que ambos tomen su papel. Este, me llama la atención que, no digo todos, y tal vez generalizar sea injusto, pero, pues si es un gobierno que se denomina izquierda, la izquierda es por definición una corriente autocrítica. Y en estos momentos, o sea, no se percibe en varios sectores. ¿Sí me explico? Es así como eso de aceptar todo, porque viene de... No, tampoco abona. No abona ninguna. Es un honor estar con Obrador, ya todo lo que venga, mira, ya sabes que lo que diga el jefe. Yo también creo eso, incluso hay diputados locales aquí que están en esa situación, o sea, no ven la parte crítica que está ocurriendo, y simple y sencillamente repiten, y repiten, y repiten, que es exactamente lo mismo que teníamos con otros gobiernos, llámese del PRI, que mandaba a lo mejor el presidente, y todos los demás obedecían, o llámese también del PAN, que nadie se paraba a realmente a pensar lo que estaba haciendo y criticar, o buscar el punto medio. Sí, es eso. Hay que ser autocrítico y ser constructivo. Eso abona mucho a la democracia. Y por parte de la prensa, pues hay que ser muy profesional. Francamente, a veces son posiciones muy infantiles, francamente a veces son posiciones muy irracionales, a veces hasta no meditadas, sino salen del hígado por parte de algunos sectores de la prensa, y dices, oye, no es eso, necesitamos tener una prensa profesional. Entonces, necesitamos una oposición que construya, necesitamos un gobierno autocrítico, y necesitamos una prensa profesional. Mira, avanzando en eso, francamente, sería fabuloso para este país. Bueno, lo demás no va a funcionar. Yo entiendo que pasando eso, mejoramos la cuestión. Y esos son elementos que consolidan una democracia, y la consolidación de la democracia es una variable fabulosa para tener confianza y expectativas, incluso en términos económicos. Claro. Oye, nos está mandando Arturo otra vez a corte. Nos dice que mandamos a corte. Cada vez tenemos más patrocinadores, ¿verdad? Sí. No, yo creo que el café tendría que ver. Pero bueno, nos vamos a corte, regresamos ahorita después de él. Oye, este... ¿Sabes que estaba yo pensando la otra vez con todo esto de lo que estaba pasando? Realmente la gente está escuchando, porque yo veo en el Estado ya concretamente, que si realmente la gente del presidente está escuchando lo que está pasando alrededor, o nada más está tomando en cuenta lo que dice Obrador, aunque Obrador no tenga idea de lo que está ocurriendo en esta parte. Viene el viernes, Obrador, pero con todo respeto, todos los que están aquí, sus delegados o su delegado, lo siento desvinculado incluso a la política nacional. Bueno, pero a ver, yo no sé tanto de eso, lo que sí es que finalmente va a ser un, vamos a decir, un termómetro de las relaciones entre ámbitos de gobierno, pero también de lo que sería la presencia de grupos de población que están a favor o en contra. Yo francamente sí espero nada más que no haya enfrentamientos, porque... No, yo creo que estamos lejos de eso, del enfrentamiento. Creo que no. No lleguen aquí, vayan unos contra, otros a favor, y no se hagan... No, no, no creo. Yo creo que eso ya pasó, ya... Bueno, a veces me sorprenden de repente. Sí, bueno. Sí, sí, esperamos que eso no ocurra. Pero yo no creo que haya, pero sí pienso yo que va a ser importante la visita. En términos de... Yo francamente pienso que Obrador acepta venir, pero en una circunstancia como la actual, pero porque en algún momento, vamos a decir, viene a intentar resolver, a ver si me explico. Pues sí, pero... O sea, vamos, el pretexto puede ser la inauguración de algo, no sé. Sí, claro, pero... Vine a dialogar con... ¿Al volver a Chihuahua? El incendio no está en Juárez, ¿eh? O sea, vete de... No, pero los personajes, varios de los personajes van a estar aquí. Claro, sí, claro, bueno, porque digamos sería el punto como que intermedio. Haz de cuenta la visita de TAF y Díaz y se vienen aquí a la aduana, ¿no? Pero en realidad, en realidad el asunto, si quiere apagar el fuego, está en otro lado. Entonces, pues tampoco así como que iba a exponerse a un lugar que está hecho ahorita un verdadero... Ahora sí, un caldo de cultivo para que haya... haya un levantamiento. Bueno, no levantamiento, pero sí una... un pleito o un zafarrancho ahí que pudiera dañarnos claramente la imagen. Pero bueno, 30 segundos, dice Artur. Y dice Artur que también le pone like a tus fotos. Bueno, eso no lo dije, eso lo dije yo, pero sé que lo siente Artur. Sé que lo hace, sincero. Sé que lo hace y le hace de muy buena gana y emocionado el buen Artur. Ok, regresamos. Estamos aquí al aire, estamos aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos hablando junto con Luis Enrique antes de irnos a corte precisamente de las situaciones obviamente en cuestiones en materia económica, pero que estaban de alguna manera siendo, vamos a decir, que limitadas o influenciadas por la política, ¿no? Que está ahorita siendo el gobierno obviamente central, en este caso digo federal, para que no se oiga feo, ¿no? Porque digo central y luego se prende más de un federalista. Este, el gobierno es federal, en este caso el de Obrador, que por cierto viene este viernes a Ciudad Juárez. y como dice Luis Enrique ahorita que estamos en el aire estamos platicando que viene pues sí en un plan obviamente a inauguraciones, pero que probablemente hay otras más razones que pudieran estar implicadas en este viaje, que muchas, hay que ver que vamos a tener elecciones el próximo año y empiezan ya a moverse algunas piezas con algunas definiciones que pudieran estar, no quiero pensar que viene a hacer algo Obrador, a promover a alguien, pero evidentemente como tú dices va a ser un termómetro para ver quién es quién ahorita, digamos, en la, en el ámbito federal, ¿no? Al final del día o en los, o en los, en los buenas, en los buenas carteles que pudiera tener ahí con Obrador. Y yo no sé qué tanto sirvan hoy en día, yo ya creo que estas cuestiones ya no se resuelven tanto del gobierno federal y eso lo podemos ver en las elecciones pasadas. Aunque es mucho del sentido de lo que comentaba de la visita de Obrador, que se anuncia como una visita para inaugurar una serie de obras que tienen que ver con el, dentro de estas, de uno de los programas sobre todo de inversión en equipamientos urbanos, ¿sí? Era más que todo que finalmente podría haber aceptado llegar a estar en la ciudad, pero porque va a haber una serie de actores que tienen que ver con varios desencuentros actores actuales. No, no estoy hablando no necesariamente de lo electoral, sino de la posibilidad de dialogar con actores que están en los temas, por ejemplo, del agua, en los temas de economía de la frontera, ¿sí? ¿Sí me explico? Eso es. Es decir, que haya una agenda, vamos a ir paralela, que también sea posible sentarse a una mesa y dialogar. Es decir, que incluso si se sientan a dialogar en una mesa, eso daría un buen mensaje para todos. No, claro, yo creo que sería un buen mensaje para todas las partes, definitivamente. Al final del día está escuchando y está tratando de resolver o llegando a un punto intermedio, ¿no? Que es lo que todos queremos, porque como ahorita decíamos, las cosas se están radicalizando. O sea, unos hablan y los otros no escuchan y cuando los otros hablan, los otros tampoco escuchan. Y así se la llevan, nada más, ¿no? Entonces, no vamos a terminar en nada. Pero, oye, por cierto, otra cosa de lo que pasó, ayer se cayó Teams, ¿no te tocó a ti la desgracia? No, yo sí he estado dando clases. No, a mí se me cayó exactamente a las cuatro de la tarde cuando tenía clases. No podía entrar y no podía entrar, me conecté y un relajo, los alumnos, unos llegaban, otros no llegaban. Pero lo que quiero llegar es, imagínate el monstruo ya que se convirtió Microsoft, o sea, a nivel mundial, bueno, ya era un monstruo, pero ahora con esto de la pandemia y sus plataformas se convirtieron en una parte ya vital de... Bueno, Zoom y Microsoft y creo que por ahí otra plataforma que no estamos utilizando, seguramente en China se utilizan en otro tipo de plataformas similares porque ya se consumen otras, a veces otras marcas, sí, otras compañías, pero eso son. De hecho, recuerda tú que quien perdió la oportunidad de crecer como empresa y como plataforma a nivel global fue Skype, ¿no? Ah, claro, no, se perdió al final del día. O sea, tenía todo para... y no supieron leer, ¿no? Sí, pero a lo que voy es ya la importancia de estas plataformas para mantener ciertas economías o ciertas actividades ya a nivel mundial. La universidad misma tuvo que sacar un comunicado diciendo que se había caído la plataforma y que evidentemente no era pues obviamente responsabilidad ni manera de que la universidad pudiera echarla a andar, pero decía que separaban las actividades y luego mandó otro correo diciendo se reanudan actividades como cuando nos caían tormentas y decían ¿saben qué? Váyanse por seguridad. Haz de cuenta que pasó eso. A lo que voy es ya el tamaño de estas empresas y la importancia incluso para países en muchas actividades económicas que pudieran estar. O sea, esto ya es noticia que se te caiga Teams o se te caiga Zoom o se te caiga bueno, otras marcas que tú podrías decir, ¿no? A lo mejor de Google o Google Meet entre otras plataformas. O el mismo WhatsApp que se te caiga ya genera no un problema económico pero a lo mejor un problema de comunicación pero ya a este punto al menos esta cuestión de la pandemia nos trajo ya a una situación donde dependemos en un alto grado de la tecnología que incluso estas fallas te pueden generar pérdidas económicas a muchas empresas pensando a lo mejor en universidades particulares, ¿no? que estén trabajando con estas plataformas y que tengan que detenerse. Pero bueno, regresó rápido, perdí yo la clase, ¿verdad? Pero dices que tú no. No, no, yo los cursos los doy durante la mañana así que no no tengo problema. Ni cuenta te diste tú de esto. No, no, yo tengo 40 alumnos en un curso o 40 alumnos. No, es que imagínate a eso voy. Esto pasa en la mañana que tengas 40 personas, el acabo, ¿eh? Hubo quien de los profesores que en su desesperación se metieron a hacer Facebook Live y se metieron a hacer, bueno, cualquier cantidad de inventos, pero la realidad de las cosas es que no te quedan más opciones que detenerte. Entonces, sí, sí estamos entrando en un mundo de verdad ya donde estamos dependiendo económicamente y socialmente de terceras personas sin darnos cuenta en gran parte, ¿no? Antes se nos iba la luz y la casa se nos convertía en una cueva o donde estuviéramos, la oficina, sin poder trabajar. Ahora, ya no solamente es la luz, se te cae el internet y estamos en las mismas o se te cae la plataforma y vámonos a las mismas. Y yo sí creo que tendríamos que estar un poquito más conscientes de eso y buscar alternativas para no detener. Digo, al final del día las fallas van a ocurrir en todos lados y no podemos estar deteniéndonos cada rato. Bueno, los muchachos sí pueden. La verdad es que los alumnos están muy contentos de que no servía la plataforma. Pero por otros lados yo creo que está mal. Oye, otra cosa que te iba a comentar. No sé si viste la noticia. Bueno, ya sabes que BRP amplía, ¿no? Y fue, digamos, a partir de la firma del T-MEC fue prácticamente la primera inversión que llegó a Juárez. Obviamente ya se estaba trabajando desde antes de la firma, ¿no? O sea, no dependía de la firma del T-MEC y decidió instalarse. Pero resulta que decidió instalarse. Todavía yo no he visto los proyectos ni los he visto de una manera formal. Lo podríamos después preguntar. Pero estaba instalándose por unos terrenos cercanos a Tres Torres. Acá por por donde está todo el sendero, ¿no? Y ya varios vecinos están ahí, o sea, varios de los vecinos de esa área dentro de las redes sociales están queriendo detener el proyecto porque no quieren una planta maquiladora cerca de su casa. Pero días antes no querían una secundaria tampoco. Y luego así se la llevan. Entonces, a lo que yo voy y era lo que te quería comentar, como sociedad realmente ¿qué queremos? O sea, realmente podemos. Como tú dices, el diálogo es importante. Perfecto. Qué bueno que hay gente inconforme. Qué bueno que hay gente inconforme con el ¿cómo se llama? Con la troncal. Qué bueno que hay gente a favor de la troncal. Y digo, al final del día es un diálogo para todos. Y esto va a redundar en una mejoría evidentemente independientemente cuál sea el resultado en una mejoría al menos en la cuestión social. Pero yo sí estoy viendo que ya no no tan fácilmente te aceptan un proyecto que a mí se me hace bueno. Te digo, no lo conozco, no sé cómo va a quedar la planta a detalle. Pero en sí las generalidades siempre este tipo de proyectos son buenos para la ciudad y siempre trae beneficios. Pero ahora ya la misma gente ya no está tan dispuesto a ceder y siento que nos estamos convirtiendo en una sociedad más apegada obviamente a los intereses propios que los intereses... No, pero mira, yo la lectura que hago de eso es que, bueno, cada... Obviamente es bueno que se manifiesten opiniones, que se manifiesten intereses y que en lo particular sean ciudadanos quienes desde la perspectiva de sus zonas de habitación también exijan derechos. es importante lo que ha pasado con la ruta troncal bueno, ha habido manifestaciones en contra y están en todo su derecho y creo que el hecho de que manifiesten su posición implica que al escucharlos uno se puede dar cuenta de que puede mejorar un proyecto, ¿no? Eso es uno. Lo otro es que estas manifestaciones vienen, vamos a decir así, al estiempo porque la ciudad perdió hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, perdió la posibilidad de ser una ciudad eficiente en términos de la planeación y su zonificación. Se prestó más a la especulación que a otra cosa y desde hace tiempo se tuvo la oportunidad de realmente zonificar la ciudad, de crear zonas industriales y sencillamente eso no ocurrió, es decir, la maquiladora convive en cualquier parte de la ciudad y no es culpa de la maquiladora, sino es responsabilidad de en este caso de un sector público que bueno, tiene que pensar por el interés colectivo y francamente tuvo que haber tomado la decisión desde hace mucho tiempo de realmente zonificar y no lo hizo y ahora estamos viviendo esta, pues realmente es un desorden en términos de planeación de la ciudad, realmente es un desorden. Yo no he visto a ningún gobierno de ningún color queriendo meter orden en esto. Finalmente tienen que aceptar que así está la dinámica de la ciudad, lo cual lo hace menos eficiente, más costosa con este tipo de problemas. Claro que es evidente que unidades habitacionales enseguida hay una maquiladora y pues no es lo mejor, ¿sí? Pero desde hace tiempo debe haberse planificado, sometido a regulación todo eso y no fue, no ocurrió así. No, claro, si te pones a ver realmente Juárez es de las pocas ciudades donde obviamente tenemos parques industriales, incluso la idea de parque industrial surge en Ciudad Juárez, sin embargo, hay muchas empresas que están fuera de parques industriales, muchas, muchas maquiladoras. Puedes ir perfectamente por la tecnológica a encontrarte maquiladoras y al lado fraccionamientos, cosa que no ocurre en muchas partes del país, o sea, se reduce a un área exclusiva donde va a ser el parque industrial y ahí está la zona industrial, digamos, de la ciudad, nosotros convivimos como tú dices obviamente con con la parte industrial y con la no industrial, es más, yo creo que el mejor ejemplo puede ser Bermúdez y Campos Elicios, o sea, tienes Campos Elicios y al lado tienes una maquiladora, prácticamente en la entrada, ¿no? Y es algo que el ciudadano juarense lo ve con una normalidad que como tú dices no es una normalidad, no es una normalidad porque debiera debiera haber sido No es lo razonable, no es lo razonable. Claro, vaya ni lo aconsejable, nos está mandando Artur aquí al otro corte, este, vamos a corte y ahorita regresamos. Ya, ya, ya nos mandó el corte. Oye, sí, te digo, de verdad andan, pero muchísima, y vas a oír este escándalo en los próximos días, vas a ver, porque sí está en todo mundo, este, muy prendidos que, que no sé. ¿Estás ahí por Valle del Sol? Sí, tengo entendido que es, no la Valle del Sol, sino la, se me hace que era la que, la Tomás Fernández y, y esta avenida, ¿cómo se llama la que te dije? La del Zorro. Por el Puente del Zorro y Valle del Sol, y luego Valle del Sol, Tomás Fernández. Tomás Fernández es donde te ibas de Campos Silicios. Más o menos a esa altura, por ahí, yo no sé de qué lado, si del lado de Campos Silicios o del lado de Tres Torres, porque nada más está, te digo, la dirección, pero no, no, yo no conozco el proyecto. Pero también ahí pusieron una bodega industrial al lado del, o una parte que va a ser como maquiladora de, al lado de la Junta de Aguas, o sea, incluso ni debería haber habido casas por la misma Junta de Aguas, por la Tratadora. Bueno, pero eso te digo, los planes de ordenamiento urbano, no, si finalmente no están regulando, al momento de regular tampoco tienen fuerza, ese es un problema. No, claro, no, pues es un chiste, de hecho, lo hace el presidente municipal en turno, hacia allá va la ciudad. De hecho, algo dijo aquí Luis, estamos a punto de entrar, digo, ok, dice Alejandro, a ver, regresamos aquí al aire, nada más que estoy, estaba leyendo un mensaje de Alejandro, antes de irnos a corte estábamos hablando precisamente de cómo los vecinos estaban oponiendo a algunos vecinos de un área de, 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 de tres torres a que se instalara ahí el crecimiento este de BRP que va a tener en los próximos, en los próximos días, que ya está, y Alejandro nos pone aquí, imagínate si hacemos un desarrollo rascacielos en la Francisco Villarreal Torres, van a oponerse porque los edificios los ven hacia sus casas, en realidad así están, créanme que así están los ánimos, se molestan prácticamente por todo de lo que, lo único de lo que no se quejan son de todos los puestitos que hay en la Valle del Sol, que ya casi, casi te convierten en segundas, eso es lo único, o sea, creen que está, este, muy bien, que no tengan licencia de funcionamiento, que no paguen impuestos y todo eso, pero bueno, oye, este, te digo, platicábamos de esa parte y un tema que quería traer a colación, a ver si lo habías leído, si te había tocado Luis, la reforma de pensiones, ya el, su sodicho, ya sabes quién, ya la metió, ya ahora sí entra la, la reforma y, y por primera vez estoy de acuerdo con esa reforma, nada más que, déjame te comento, hay algo muy curioso, dentro de la reforma se le va a aumentar la participación del patrón, obviamente, en, en, en esto de las aportaciones, ¿no? Y, y era un punto que todo mundo coincidíamos, o sea, lo que estaban aportando actualmente el trabajador, pues, no era lo suficiente y se iba a ver luego en su pensión, entonces, habría que subir las aportaciones, la pregunta era, ¿y quién paga, no? Lo de siempre, ¿y quién va, quién va a pagar? Entonces, esta nueva reforma trae la, la propuesta de que va a ser un pago tripartita donde va a pagar el trabajador una parte, va a pagar el empleador otra parte y gobierno le va a poner como que una cereza del pastel, que es la menos fuerte, la del gobierno, la participación menor, pero va a ponerle algo. En el caso, en el caso del patrón es el que ahora va a cargar con el mayor, digamos, con la mayor carga y inicialmente, ahí inicialmente, el Consejo Coordinador Empresarial, obviamente me refiero al nacional, no necesariamente aquí al local, había acordado con Obrador y estaban muy satisfechos todos con el acuerdo y muy contentos de que iban a jalar la carreta, que iba para adelante, que iba todo, pero cuando entró la reforma, Coparmex se está echando para atrás, ya está quejando, dice, dice, no, es que hay una carga impositiva muy fuerte, además a nivel nacional y yo no sé, porque me llama la atención que tú ahorita ya comentabas, que presentan su proyecto de inversión, si al final están en la luna de miel todavía o ya se están sacando en algunos puntos en la lengua y no están llegando a acuerdos. No, bueno, ahí es lo que yo entiendo dentro de la propuesta que se somete a consideración de, en este caso, creo que empieza por la Cámara, lo que es la Cámara de Diputados, lo que yo entiendo de esto es que sí hubo un acuerdo, de hecho, lo platicamos en este programa hace unos meses y si se está dispuesto a cumplir con ese acuerdo, parece que la única diferencia o en este caso que existe y no sé si tenga que ver con la propuesta del Ejecutivo o en su caso una especie de propuesta de algún bloque de diputados de la Cámara del Congreso es el del tope a las comisiones. Ok. Lo que dice el Consejo Coordinador o, bueno, el grupo de representantes de empresarios es que no se, eso no se negoció, no iba en el paquete y lo que entiendo yo es que es una especie de iniciativa dentro de lo que es la propuesta de ley es una iniciativa que se puede, que se está intentando incorporar que es el tope de las comisiones. Fuera de ahí creo que hay un acuerdo en consenso o lo que sea pero y eso es lo que está causando ruido. Yo en realidad la propuesta la que la iniciada la que tenían me tocó oportunidad de leerla y se me hizo buena o sea, al final no es mala la propuesta siento que es insuficiente pero también siento que cualquier propuesta que hubiera sido iba a ser insuficiente o sea, no íbamos a resolverlo pero es un buen avance o sea, es decir, con lo que pasó ahora con Obrador la nueva ley esta que pasó con la pensión para adultos mayores que digo los beneficiados somos nosotros al final hay que reconocerlo Luis no los adultos mayores de ahora sino que ya cuando estemos viejos o sea, ya en edad de cobrar pensión ya el hecho de que esto se haya elevado a una cuestión de ley o sea, ya no meramente un programa entonces ya por lo menos tenemos derecho a una pensión que el gobierno no nos va a dar seguramente para nuestros chicles nada más no creo que nos alcance para mucho pero ya es algo y es algo que también se suma a la propuesta que está digamos de pensión de la que está entrando o sea, no son excluyentes una de la otra entonces al final vamos juntando si quieres de piedritas para tratar de pues paliar un problema no creo que solucionemos este problema yo eso de las pensiones volvemos a lo mismo si no estuviera yo metido en ese problema me encantaría estar viendo cómo se desarrolla el asunto es que yo voy a ser parte de ese problema porque cuando me toque pensionarme pues voy a ser de los que oye, ¿qué pasó? ¿quién andaba agarrando el dinero de la bolsa? por así decirlo el problema también me platicaba con un abogado obviamente de lo laboral me dice que uno de los problemas también es que tenemos muchísimas formas de pensionar en México o sea, estamos hablando de muchísimas formas y que tal vez deberíamos empezar a homologar esa forma de pensionar para poder fortalecer un sistema y no tener pedacitos de muchos ¿no? por ejemplo en la universidad nos pensionamos de una manera el IMSS de otra manera el IMSS de otra manera seguramente la CFE de alguna otra manera el IMSS de otra o sea IMSS como institución no como de los trabajadores y al final pues obviamente estamos hablando de los que le están haciendo la reforma es de la gente que está ahorita en el programa de los Afores nada más pero que son el grueso de la población que están ahí sí de hecho obviamente hay estructuras pero que ya están de transición en términos de pensiones todavía pero el sistema del futuro tiene que ver con las Afores sí claro yo creo que a los Millennial son los que van a llorar esta situación son los que más van a estar y ya les falta relativamente poco también para pensionarse o sea no es tan no estamos hablando que en 50 años vamos a ver el experimento sino que ya tal vez estemos a 30 o 20 años algunos de que de que empiecen a decir esto no funcionaba o no era lo que yo esperaba o no era lo que yo creía sin contar también que tenemos muchísimos vacíos legales muchísimos y yo creo que ahí Alejandro nos puede ayudar un poquito más de gente que no está aportando ahorita a su pensión por cuestiones meramente fiscales o sea es decir por ahorrarse un dinero una cuestión no están aportando y y eso va a estallar cuando llegue el momento de pensionarse y volteen a ver la cuenta de la Afore y y resulta que no tengan nada no vengan cargando nada y a ver ahora sí saca la pensión doblador que tanto criticaron no que tanto le decían pero que nada más van a ser que tres mil pesos no sé cuánto esté pagando no una cosa de nada o sea no 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 es fuerte pero vamos a ver cómo se da yo creo que 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 si sale este año yo sí creo que va a salir la reforma de pensiones este año por el consenso que que platicabas que que si se lleva y todo yo creo que si va a ser de las prioridades este atrasito del paquete económico acuérdate de mí va a salir pensiones no sé claro pero pero la discusión está esencialmente en esto que te comento en las en el tope de las comisiones que quieren que están que se están proponiendo y que el mismo sector empresarial dice eso no lo había eso no estaba dentro del paquete ¿no? Sí habrá que ver digo porque al final del día eso lo tendrá que a lo mejor explicarnos lo mejor Alejandro en términos ya de pesos y centavos de cuánto estamos hablando o sea si tú eres patrón cuánto se te está incrementando la carga ¿no? y qué tanto esto vaya impactar a lo mejor en la decisión de una persona de contratar o no contratar a alguien precisamente por las imposiciones que tiene en el momento de la contratación en la parte social a mí se me hace que es prudente que es necesario y si es justo o sea yo si de ahí lo pongo aunque muchos también dicen por qué tiene que resolver el patrón y no el trabajador esa es otra otra de las cuestiones que por qué la carga se va al patrón y no el gobierno que yo también pienso que no tendría que resolver tanto el gobierno pero sí un poquito más el trabajador aunque los niveles de los salarios no están para eso bueno pero ahí tiene mucho que ver con el tipo de negociación de consenso que hayan seguido una cosa finalmente la carga puede quedar vamos a decir en el sector patronal sin embargo de no hacerlo pues entonces se implicaría subir salarios y tal vez eso conviene menos así me explico son formas de entender esto y seguramente la carga en ese sentido era la menor hacia el sector patronal y por eso hubo un consenso y un acuerdo en esos términos puede ser habrá que ver en qué término esta novela yo la verdad es que lo veo bien veo bien al final del día que independientemente del camino que tome yo creo que están tomando decisiones que se tenían que haber tomado de hace mucho y revisar pero bueno más vale tarde que nunca porque si no esto va a ser una bomba de tiempo bueno ya es una bomba de tiempo pero va a ser una bomba todavía más peligrosa de lo que nos estamos esperando si no metemos mano allá o sea arreglar esta situación pero oye se nos está acabando el tiempo ya nos quedan tres minutos no sé si quieras agregar algo de no yo creo que el próximo martes platicamos sobre el proyecto de infraestructura pero sobre todo en un ánimo más crítico porque este año pues obviamente era muy difícil que que se impulsara pero es algo que ya se había comentado ya era un acuerdo entre sector privado y sector público hay que recordar que este país tiene de las manos bajas tasas de inversión de infraestructura no sólo pública sino privada de las dos para donde volteemos estamos bajos estamos bajos entonces eso es importante el mismo secretario de Hacienda lo dijo claramente hace la próxima entre una semana dice sin el sector privado esto no crece y esos reconocimientos del gobierno son claros es decir no se desdeña al sector privado y yo creo que lo están reconociendo yo creo que nadie debe desdeñarlo en cualquier proyecto de país tiene que considerarlo y bien y en este caso bueno vamos podemos hablar podemos informarnos más en el lunes de todo esto y ver hacia dónde hacia dónde vamos ok perfecto bueno no nos resta más que agradecer obviamente a los radioescuchas su atención y despedirnos e invitarlos para que mañana estén con Alejandro a que también esté escuchándonos y a ver qué nos va a traer para el programa de mañana ok bueno entonces nos escuchamos la próxima semana gracias por su atención hasta luego esto fue solo negocios gracias ya me ya me ya me lo me sacó Artur de todo esto oye este qué hacemos ahí sabes que el próximo martes tengo la clase con la fiscalía ya no voy a tener porque la que sigue la tengo